Gracias por el favor de su sintonía. Nos encontramos específicamente en el Centro Educativo Eugenio Cruz Almanzar, aquí en San Francisco de Macorís. En este recinto funciona el Colegio Electoral 0297, un total de 13 mesas. Uno de los colegios electorales con gran cantidad de votantes en este municipio de San Francisco de Macorís. En la panorámica podemos apreciar la gran cantidad de votantes que han acudido desde temprana hora de la mañana a este recinto a ejercer su derecho al voto. Según informaciones preliminares, tenemos que hasta esta hora se desarrolla con toda normalidad este proceso de votaciones, donde se llevan a cabo las primarias internas, tanto del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, como del Partido Revolucionario Moderno. La policía electoral está realizando su labor desde tempranas horas. Ahora vamos a conversar con algunos ciudadanos para que expresen cómo va el proceso hasta esta hora de la mañana. En este domingo, donde se llevan a cabo las primarias internas del PLD y del PRM. Caballero, ¿cómo entiende que va el proceso hasta esta hora de la mañana? ¿Cómo entiende que va el proceso? Bueno, yo no sé decirle todavía porque no he entrado. Caballero, ¿cómo entiende que va el proceso hasta esta hora de la mañana? ¿Cómo va el proceso? Hasta ahora todo está bien. Esperamos que todo siga así. ¿Iniciaron sin contratiempo las elecciones? Sí, señor. Sí. Vamos a conversar con algunos ciudadanos que se encuentran aquí en la parte frontal y que ya han entrado, han ejercido su voto. Caballero, ¿cómo entiende que va el proceso? El proceso ahora mismo está medio flojo, pero... Porque la temperatura todavía está muy... es muy temprano todavía, pero vamos bien. ¿Iniciaron sin contratiempo las elecciones? Hasta ahora, gracias a Dios, sin contratiempo, todo bajo control. ¿Espera que todo transcurra con normalidad? Esperemos en Dios que sea así. Ahí escuchan la posición de algunos ciudadanos que se encuentran aquí, repito, en el colegio electoral 02-97, que está ubicado aquí en la escuela Eugenio Cruz Almanza. Caballero, ¿cómo entiende que va el proceso? Yo lo encuentro que va bien. ¿Ya votó? No, todavía. Yo voté en el campo, en la bajada. Ah, ok. Muchísimas gracias. Joven, ¿cómo entiende que va a iniciar el proceso? Yo lo entiendo, pero el proceso va a no ir más, como siempre. ¿Desde qué hora está por aquí? Desde ahora, llegaba ahora. Vamos con alguna dama por aquí. Dama, ¿cómo entiende que va el proceso? Hable, ¿hable usted? Yo llegué ahora. ¿Cómo entiende que va el proceso? No, te sabe. Por a mí tiene más de dos años, lo que no lo da. Muy bien, gracias a Dios. Bien, ahí escuchan la expresión de los ciudadanos. Algunos ya han tenido su derecho al voto, otros apenas llegan para cumplir con su deber. Mientras tanto, yo regreso con ustedes al estudio, en esta cobertura especial de Telenor, siguiendo paso a paso las primarias internas del Partido de la Liberación Dominicana, PGLD y el PRM. ¡Gracias!